Se prenden las alertas en la ciudad por el riesgo que están viviendo los menores de edad en el distrito de Buenaventura, donde en menos de una semana la policía ha logrado la captura de tres hombres señalados por las autoridades de haber cometido abuso sexual violento contra menores de edad. ...de una estrategia de la Policía Nacional para la protección de nuestros niños y adolescentes en todo el territorio nacional. Lo que tenemos son los resultados tangibles a partir de investigaciones que se realizaban desde Policía Judicial de Infancia y Adolescencia. Tres adultos capturados por abusar de manera reiterativa en menores de 14 años aquí en Buenaventura. Valga la aclaración, estas personas hacían parte de su círculo familiar de los menores y por consiguiente eran muy cercanos a ellos. Aquí lo importante, digamos, es que retiramos de las calles a estas personas. Adicionalmente, nuestros ciudadanos han tenido el valor de denunciarlos, de poner en conocimiento a las autoridades estos aberrantes hechos y que de manera muy proactiva se actuó en favor de la protección de nuestros niños y adolescentes. Las capturas se desarrollaron de la siguiente manera. Una de ellas fue en el barrio Cascajal, cerca a la estación de combustible, donde fue detenido Felicito Castro Arroyo, quien se movilizaba en una silla de rueda. La segunda captura se ejecutó en la calle Primera con Carrera Segunda, en el centro de la ciudad, donde fue capturado Luis Damir Medina Ramos, de 37 años. El tercer capturado fue Jorge Correa Valencia, de 58 años de edad, quien fue seguido por las autoridades hasta la carrera 58 del barrio Cascajal.